¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Benny Torres, el gran Benny Torres. Seguramente ustedes ya lo saben también, pero bueno, solo quiero contarles que estoy a punto de entrar a hablar con los productores. Sí, porque verdaderamente una estrella de mí, de mi tamaño, de mi talento, necesita muchas cosas, muchos requerimientos para el camerino. Y uno de ellos fue precisamente que pedí específicamente un cachorro de león en mi camerino. ¿Por qué? Pues porque tengo ganas de acariciar a uno, nunca lo he hecho y tengo ganas. Por lo tanto, ellos no me lo han dado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Aquí estamos en este maravilloso recinto, en el CCT2, donde estamos presentando The Prom todos los fines de semana. Un musical maravilloso que tienen que venir a verlo con toda la familia. Tienen que escuchar ese mensaje, tienen que escuchar esa música, esa maravillosa música, para que salgan de aquí bailando y cantando como yo. Bueno, como yo, les va a ser difícil, pero ustedes sigan intentándolo, ¿verdad? Entonces, no saben verdaderamente lo maravilloso, lo divertido que es este gran espectáculo. Tenemos una gran orquesta, tenemos una escenografía impresionante. Claro, de acuerdo a mi altura, ¿verdad? Pero bueno, no los quiero entretener más. Voy a ver a estos señores, porque verdaderamente, ¿dónde está mi cachorro de león?